Buenos días iluminadores y DJs. En este vídeo vamos a ver cómo probar canales en Sunlight Suite 2 por si queremos corroborar un manual o no tenemos el manual y tenemos que hacer la tabla de Mekis de un equipo en particular. Les voy a dejar en la descripción para bajar este test de pruebas de 16 canales de extensión .ssl2. ¿Qué hacemos con este archivo? Vamos a copiarlo, luego vamos al C, a la carpeta Sunlight Suite 2. Si no saben en qué ubicación tienen instalado ustedes, hagan botón derecho propiedades sobre este ícono y ahí ven la dirección de instalación. Entramos en esta carpeta, entramos en ScanLibrary y ahora vamos a crear una nueva carpeta. Le voy a poner en este caso Darío Freige como nombre. Entramos en esta carpeta que creamos y ese archivo .ssl2 lo copiamos allí adentro. Tiene que quedar en ScanLibrary barra Darío Freige y el archivo. Ahora cargamos Sunlight Suite 2. Presionamos en nuevo y acá ponemos un nombre, pruebas en este caso. Presionamos OK. Seleccionamos este nuevo show que hicimos pruebas y presionamos OK otra vez. Esto lo cerramos. Acá buscamos la carpeta que creamos, Darío Freige en este caso. Seleccionamos este test de 16 canales. Presionamos siguiente, patch. Editando el video me di cuenta que faltó aclarar algo. Acá si presionamos patch así como viene, estamos dejando esta librería en la dirección DMX1. Entonces tengan cuidado en setear su equipo en la misma dirección DMX. Si es un parled sabe mostrar la dirección DMX como D001 o A001. En algunos parleds muestra las dos opciones, tanto D001 como A001. Cada una corresponde a un modo DMX diferente. Puede haber un modo que sea de 4 canales y otro D8, por ejemplo. Que el D4 va a ser muy básico, no va a tener ni strobo, ni dimmer, nada. Y el D8 va a tener más cosas para controlar en el equipo. Así que bueno, si no tienen el manual y tienen las dos opciones, prueben una, prueben otra. En otros equipos para setear la dirección DMX tienen que entrar en la opción address del menú. ADDR sabe mostrar. Ahí tienen que setear la dirección DMX que sería 001. Y para configurar el modo DMX saben tener una opción CHND en el menú. Que por ejemplo en este que va a ser muestra 11CH y 15CH. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5 modos DMX distintos. Que digamos que el equipo escucha distinta cantidad de canales. Entonces de acuerdo a eso ustedes tienen que ver hasta qué canal probar. Seguimos con el video. Ponemos siguiente, 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 finalizar. Y ahora acá tenemos todos speed. Pero vamos a cargar el DMX level para ver realmente qué está haciendo esto. Para ver qué salida DMX está dando Zoomlight Suite 2. Como no tengo una interfaz Zoomlight para poder ver qué hace un equipo con esto, cargo el DMX level para tener una idea de qué está haciendo. Acá desde esta librería nosotros podemos activar un cierto canal. Están todos numerados. Y desde acá podemos variar el valor de ese canal. Pero como verán no es preciso. Va de asaltos. Yo no encontré la forma de que esto pueda hacerse con precisión. Porque si bien un canal puede hacer cierta cosa hay que buscar bien el valor exacto en el que hace tal o cual cosa. Entonces para poder hacer eso vamos acá. Vamos a esta pestaña Button. Y vamos en esta opción que dice Nueva Escena. Esto está en inglés. Podría estar en castellano en su caso. Ahí seleccionamos Empty. Presionamos OK más Edit. Y se nos abre esta hermosa consola. Entonces vamos a poner esto para que se vea todo. Acá tenemos test 16 canales o todo. Creo que es lo mismo. Me parece que acá en test 16 canales muestra como los sliders un poco más altos. Así que bueno vamos a usar esto. Acá si queremos mover no se mueve. Tenemos que hacer botón derecho en este icon y poner ON. Seleccionamos esa opción. Y acá se nos va directamente al valor 255. Como verán se va al máximo y podemos variar con precisión el valor de este canal 1 y ver qué hace nuestro equipo en cada valor en particular. OK. Desde esta flechita podemos ir variando de a 1. ¿Ven? O bajando de a 1 este valor. Entonces nada. Podemos llegar a un valor en particular que haga tal o cual cosa ese canal. Lo mismo con el 2. Lo activamos. Vamos variando y vemos qué hace nuestro equipo. Como verán ahí en el DMX Level de la salida está mostrando exactamente lo que estamos haciendo con la consola. Y bueno vamos activando distintos faders y viendo qué hace nuestro equipo. Es un parled. Podría ser el DMX y después el RGB. No es cierto. Bueno vamos subiendo y bajando canales y anotando qué hace cada canal. Vamos activando varios canales viendo qué hace y moviendo estos canales para hacer el manual del equipo. OK. En el caso de que ustedes presionen por error en el Zoom Lite van a ver que desaparece esta consola. Tienen que ir acá abajo y acá tienen editor escena. Vuelven a esta ventana de edición de escena. No encontré la manera de que esto quede siempre visible. Así que bueno nada. Si pueden ver en el display de su equipo en qué modo DMX está. Pueden saber la cantidad de canales y entonces ir activando hasta la cantidad de canales deseada. Si su equipo es de 10 canales. Bueno van activando hasta el canal 10. Si es de 16 canales activan todos los canales y van probando cada uno. Esa sería la idea. Espero les sirva. Adiós. Adiós.